¿Qué es la consolidación de los vecinos? Para avanzarnos de este 25 aniversario supone la consolidación de una fiesta, la consolidación de un montón de actividades con los vecinos, también el recuerdo de muchos que ya no están pero que van a estar con nosotros siempre y es un punto de reunión de ya no solo los que viven en Valle Seco, sino muchísima gente que por H o por B han tenido que irse fuera y es un momento de revivir todas, muchísimas cosas juntos, esos 25 años que llevamos organizando esta fiesta en Honora Santa Rosa de Lima. Pues nada, invitarles a que pasen con nosotros estos días festivos, invitarlos a que celebren con nosotros estos 25 años de la creación de la fiesta y que sigan por 25 años más y yo me gustaría verlos, aunque no esté por ahí, pero me gustaría ver otros 25 años más de la fiesta, que la fiesta de Santa Rosa de Lima nunca decaiga y que sigan cada día adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!